Porque su fidelidad es grande para con nosotros Por eso levanta tus manos y declara conmigo Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor En ese lugar tu presencia Que ha descendido por él A los que estamos aquí Creo en ti Jesús De lo que harás en ti Creo en ti Jesús De lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Señor Precioso Hijo de Dios Recibe la gloria Señor Que era nuestro pastor general Con la poderosa palabra del Señor Esa noche Aleluya Adora la gloria del Señor Todo lo que harás en ti Todo lo que harás en mí De lo que harás en mí Creo que ha ido por él ối 练